Nico, háblanos de tu startup y de qué es lo que se hicieron. Bueno, mi startup se llama Peerich. Hemos empezado con Peerich hace un año y cuatro meses. Y Peerich quiere medir tu influencia, tu relevancia en redes sociales. Hay un competidor muy conocido que se llama Cloud. Cloud también te va a dar un número que mide tu influencia, pero según nosotros es más como un entrenamiento. Nosotros queremos presentar un número, un ranking en tu especialidad que tiene más fondo. En el fondo es tu red, tu social graph. A mí lo que me ha gustado mucho, comparando con muchas herramientas además de Cloud, Peer Index, Credly y eso, es que en vez de concentraros solo en un número, habéis hecho muy bien la parte de encontrar cuáles son mis intereses principales y el grupo de gente que hay alrededor mío. ¿Cómo lo hacéis y qué es lo que pretendéis hacer con esto? La diferencia es que la mayoría de los competidores están mirando a los tweets. El problema es que la mitad de la gente no hacen tweets o muy pocos. Entonces, ¿cómo vas a saber cosas de ellos si ellos no están hablando? Mientras nosotros estamos mirando a sus friends, a la gente que ellos siguen. Si ellos siguen a mucha gente de tecnología, entonces eso significa que tienen un interés en tecnología y estamos presentándolo en el sitio. Si ellos tienen muchos seguidores de la tecnología, significa que tiene influencia en la tecnología y entonces ya les estamos presentando la influencia. ¿Y cómo vais a hacer dinero con vuestra startup? Tenemos una API y con la API, compañías pueden usar los datos de nosotros para sus propias aplicaciones. He hablado con compañías y ellos están probando de usar Cloud, pero los datos son demasiado sucios. Entonces, si yo tengo como especialización Justin Bieber, ¿cómo pueden usar ellos este en su aplicación? Este no funciona. Mientras nosotros tenemos datos muy buenos, hemos hecho una prueba, una prueba significa, y hicimos una comparación dentro de 100 gente comparando una lista de Beerich y una lista de Cloud y 70% de esta gente dicen que Beerich es mejor. O sea, esos datos son mejores y ellos pueden usarlo en sus aplicaciones y para ellos es normal pagar para ese servicio. A mí me ha gustado mucho realmente la gente que he comprobado, que he mirado con vuestro servicio, tenía muy bien definidas las categorías principales de sus intereses. Y eso me ha gustado mucho, 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 mucho. ¿Cómo decidís qué categoría exponéis? O sea, más allá de ver cuál es la influencia, hay que decidir el nombre de la categoría y qué tipo de palabras clave o qué tipo de seguidores van a ser parte de esa categoría. ¿Cómo lo hacéis? En este momento tenemos como 200 especializaciones y esas van a crecer. Pero tuvimos que elegir los 12 más importantes, porque los 12 más importantes están mostrados en la página principal. Y esas 12 son ideas que hemos visto que hay mucha gente en el Internet. Por ejemplo, tenemos una sección separada para tecnología y para bloggers. Aún es muy cerca, pero hay tanta gente de esas categorías que entonces tienen una especialmente idea. Y si las redes sociales van a crecer, si vamos a ver muchos médicos, entonces podemos crear una categoría de médicos también. El servicio es gratuito para los usuarios privados que simplemente quieren ver, usarlo y darse de alta. ¿Cómo tienen que hacer para probar vuestro servicio? Entonces pueden ir a peerreach.com. Preguntamos a tu aceptar la conexión por el Twitter y no hagamos ningún tweet de tu parte, pero lo necesitamos para coger tus amigos y entonces analizando y presentando los datos. ¡Gracias!